Cuando no podían salir desnudas, usaban una malla de carne, así decían, metían. ¿Es verdad que hay malla de carne o no? Está en lo cierto. Está en lo cierto, eso, usaban así, ¿entendés? Para que no... ¿Te voy a decir algo? Ustedes no tienen piedad, o sea, ¿quieren que este chico me dé un beso y me pongan esta duda atrás? ¿Qué? ¿Por qué? No tienen piedad, o sea, es medio fina. ¿Pero por qué decís? ¿Como que son muy lindas? Sí, son diosas. ¿Ah, son diosas? Son diosas. ¿Sí? ¿Son diosas? No, él no contesta. Yo vengo a jugar con eso. ¡Ah! ¿Viste? Bien ahí, bien ahí. Te das cuenta que no es así, no es así, no es así. Porque, ¿viste? A veces parece, como que mirás y decís, pero después tenés que conocer... No, no por ustedes, no, no, pero no por ustedes. Claro, claro. O sea, ustedes también, no, no. No, son lindas, son muy lindas. Pero no, pero... Pero capaz no da, no hay, capaz no... No hay filas. ¡Eh! Bueno. Bien ahí. Está bien, escúchame.